Los días 8, 9 y 10 de junio estará el Corazón de San Pío en el Tercer Congreso Internacional en Honor a los Corazones de Jesús y María, que se realizará en el Centro de Convenciones del Double Tree by Hilton and Miami Airport. Ven a recibir las gracias de esta hermosa visita. No tengan miedo de ser los santos y apóstoles del Tercer Milenio. El Corazón de San Pío quiere encontrarse contigo en el Congreso Organizado por las Ciervas de los Corazones Transpasados de Jesús y María los días 8, 9 y 10 de junio. Informes en el sitio web www.corazones.org